Hoy conocimos a unas personas que habían dormido durante 200 años. Nosotros no necesitamos tanto, pero sí debemos dormir lo suficiente. Ah, les diré unas cosas importantes. No coman mucho antes de ir a la cama. Un vaso de leche o una fruta son suficientes. Vayan a dormir a la misma hora todas las noches y eviten el ejercicio o las emociones fuertes antes de dormir. Bien, buenas noches. Y a ti también, Grinchen.